Es muy importante trabajar en el tema ambiental, sobre todo aquellos temas que eran pendientes de nuestra gestión, de lo que hace el basurá y otras cosas, a lo que es la basura, creo que es muy importante. Y seguir con el plan de obras, que es bastante numeroso, y trabajar en dos aspectos, que es el polo productivo y el polo educativo, que hacen el crecimiento de la ciudad. ¿Del parque industrial qué se puede decir? Que si todos trabajamos bien, vamos a creer en cuatro años 500 puestos de trabajo. Hay que trabajarlo con la seriedad y con lo que se merece. Lo venimos haciendo, pero ahora hay que hacer un esfuerzo más grande para garantizar que la población se beneficie. ¿Por ahora 22 industrias se pueden instalar aproximadamente? Es que no. Aparte del parque industrial nuestro, ya hay dos loteos más al lado que están trabajando con nosotros para hacer un empolo mucho más grande. Así que se vienen muchas invasiones. La creación para los adultos matuarios para que puedan finalizar o comenzar sus estudios que estén pendientes. Sí, vamos a trabajar en un tema que es aquellos que están sin estudios, sin trabajo, de la franja 18-25, con un plan para estimularlos y ayudarlos y acompañarlos. Intendente, en varios momentos mencionó el impacto de la crisis. Digo, ¿dónde se sintió más y cómo se enfrenta este momento? Dijo, no ha terminado la crisis, pero al mal tiempo hubo una cara. Y nosotros la sentimos en 41 millones menos que venían. Que hoy un economista amigo mío acá de la colonia me hizo el número y uno cayó en la cuenta dónde estaba. Ahí en la parte pública, en la parte privada, cada uno sabe, los comerciantes, los empresarios, han tenido y tienen todavía un momento difícil. Entonces, ¿las obras se priorizan? Las obras se priorizan y se atrasan. Eso ha sido lo que nos ha pasado y por eso hay obras que ya tenían que haber estado inauguradas y que van a estar ahora inauguradas a mitad de año. Pero bueno, es lo que los costos se han ido todos. Nos han corrido el arco permanentemente. Entonces, los municipios no tenemos forma de emitir dinero y tomar crédito, o sea que la arreglamos solo. ¿No menciono el parque o el basural regional? ¿Eso sigue estando en pie? Lo puse ahí en la agenda que tenemos en común con los tres municipios. Lo que pasa es que lo vamos a desarrollar con los tres. Ahora no tenemos, todavía tenemos que esperar una serie de cuestiones administrativas para poderlo hacer realidad. ¿Se depende mucho de provincia y de nación en este año? Sí, pero nosotros hemos hecho muchas obras también solos. Lo que nosotros queremos es previsibilidad, como creo que la quiere tener cualquier privado. ¿Cuál es? Que el dólar se mantenga igual, que la inflación sea baja. Con eso uno puede ir trabajando en un proyecto. Ahora, si vos planificás, como lo pasó a nosotros muchas veces, un dólar a 18 y en el mismo año te lo cambian a 40 y después te lo cambian a 60. Se te va a 80 y, bueno, no podés, se te va todo al diablo, como se dice. ¿Con el nuevo gobierno hay expectativa o sigue todo más o menos igual? Yo deseo que todo se solucione. Porque si no, no aguanta la Argentina más crisis. Todos queremos. Yo creo que en eso hay como una predisposición que la gente quiere que salgan las cosas bien. Ojalá, ojalá salgan bien las cosas. ¿Cuáles son las acciones que van a promover en Buenos Aires? No, vamos a trabajar fundamentalmente con lo del pavimento del BID, lo del Banco de Nación y lo del arreglo del Parque Gullón. Por otro lado, una nueva área o departamento anunció de economía social. ¿Cuál es la intención hacia el futuro de este espacio? Coordinar con todos los emprendedores. La economía tiene mucho emprendedurismo, hay que trabajar con ellos. Y hay que facilitarle al privado las cosas. Una de nuestras falencias es que el Estado, tanto a nivel provincial, nacional y municipal, siempre es una máquina de impedir. Hay que trabajar. ¿Auncio lo terminal de ómnibus? Sí, va a ser un proyecto que lo estamos terminando con el sector privado. Una vez que esté concretado lo vamos a hacer realidad, pero viene bastante avanza. ¿Dónde va a estar? En el lote 15. No voy a decir más nada hasta que no esté terminal. Pero va muy avanza. ¿Va a ser en un terreno privado, aparentemente? No, va a ser en el centro de la ciudad. No, el terreno va a quedar en manos del Estado. Pero se va a trabajar para armonizar el proyecto privado con lo público. Habla de gestionar programas para que, por ejemplo, los beneficiarios del Terranostra accedan a créditos para vivienda. Claro, la gente quiere algo más. Y hoy los créditos son muy leoninos. Hay gente que no puede. Entonces hay que trabajar en eso. Vamos a gestionar. Tenemos que unirnos todos los intendentes detrás de ese objetivo. El desagüe es el río Jesús María. Decía una obra de las más importantes, los desagües. ¿Con cuántos propietarios hay que hablar, digamos, para las sesiones o posibles propiedades? 11 propietarios. 11, ya estamos trabajando en el tema. Es muy poco lo que hay que hacer, sino que hay que dejarlo bien. Y hay después un tema legal en la parte final, que eso hay que verlo con el ambiente de la provincia. Y ya una vez que liberemos la traza, podemos comenzar a avanzar en la reclusión de la obra. Y eso, intendente, es lo que más dolores de cabeza le ha ocasionado a usted. Digo, porque hay quejas de los vecinos. Totalmente. Y aparte, nos abre la posibilidad ya de incluso soñar con el otro canal de la 22, que si bien es muy caro, pero ya queda abierta la posibilidad de la salida del río Jesús María. Por lo tanto, es muy bueno eso. ¿Al Consejo Liberante le va a pedir algo en particular este año? ¿Alguna legislación en especial? Esto de flexibilizar algunas cosas para los pequeños emprendedores, para que la gente tenga un tiempo de prueba, de sorprendimiento, y después, porque si no le ponemos muchos requisitos y los asfixiamos.